¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños prenda! ¡Feliz cumpleaños a ti! En este día de tu cumpleaños te deseamos que te la pases muy muy bien. Nos invites al pastel, contigo la pasamos muy bien. ¡Yeah! ¡Así es Brenda! ¡Que la pases padrísimo! ¡Que Dios cumpla los anhelos de tu corazón! ¡Y claro, invítanos al pastel! Me gusta el de fresa, también la frambuesa. Me gusta el chocolate, también el cacahuate. Y si trae cereza, yo quiero una pieza. ¡Happy birthday to you, to you! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Dios te ama!